El fomento a la producción y utilización del biogás principalmente generado a partir de residuos orgánicos forma parte de las medidas identificadas por el gobierno de Honduras para el cumplimiento de sus metas energéticas, climáticas y de desarrollo rural hacia el mejoramiento de la calidad ambiental y humana. En este contexto, el subsecretario de Energía manifiesta que como base al planteamiento de estas metas es que se formuló la hoja de ruta que establece una serie de acciones estratégicas para el aprovechamiento de las oportunidades que tiene el país en este campo. Entonces con esos desechos de la crianza de cerdos, con los desechos de la crianza de ganado de res y con los desechos del café se pueden poner en unos aparatos que se llaman biodigestores, entonces se procesa mediante un proceso de estos desechos se genera gas, que principalmente el principal componente de este gas es el metano y el metano es combustible. La socialización de este informe se hace en el marco de la asistencia técnica brindada por parte del Climate Actics de la Alianza Global para la Acción Climática, gestionado por la Comunidad de Práctica de Bioenergía como parte de la Plataforma Regional para Latinoamérica y el Caribe de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajos en Emisiones. Esta iniciativa primero es económico, pero segundo es de mucho impacto ambiental, enfrentar un paradigma, generar modelos de producción que permita el apropiamiento o el empoderamiento del sector y que lógicamente tenga un impacto positivo en nuestro sector productivo y con nuestros recursos naturales. El impulso al aprovechamiento del biogás también está contemplado en la Propuesta de Política Energética Nacional, documento que está en construcción actualmente. Asimismo, se incluye la hoja de ruta del biogás en la contribución determinada a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París Energy Compact y otros instrumentos de política pública. Para Canal 6, con imágenes de Oscar Rojas y Bajo, la edición de Osvaldo García, les ha informado Elías Acosta.